En los últimos años, han circulado rumores en Japón sobre la existencia de gigantescos humanoides, extrañas formas de vida que habitan en las aguas heladas de la Antártida. Si tenemos en cuenta que solo se ha explorado un 5% del océano, podemos dar pie a cualquier cantidad de teorías que certifiquen la existencia de criaturas extrañas. Es el caso de los Ningen, una especie que se dice es gigante. Su aspecto es el de un híbrido entre una ballena y un humano. La primera pista que se tiene sobre los Ningen data de 1990, cuando un grupo de pescadores que rondaba por el Atlántico experimentó el encuentro con una de estas criaturas. Los testigos le llamaron Ningen, humano en japonés. Dijeron que se trataba de una especie similar a la ballena, blanquecina y gigante, pero extrañamente con rasgos humanos, piernas, brazos e incluso manos de 5 dedos. Sin embargo, otros testigos lo han descrito con aletas y una gran cola como las sirenas. En lo que sí coinciden, la mayoría de los testigos es que es un humanoide acuático de 20 a 30 metros de envergadura. Es curioso como luego de aquel reporte, comenzaron a compartirse teorías sobre la existencia, aspecto y forma de vida de la criatura. Además de que los avistamientos se extendieron, se dice que podrían estar entre la Antártida, el sur del Atlántico y costas de Namibia. Es posible que esto haya sucedido como pasa en otras especies identificadas durante periodos de migración o de alimentación en horas poco usuales, siendo los únicos momentos en que se ha posibilitado el acercamiento a los humanos. Tal es el caso del migalú, el gran chico blanco. La gran ballena jorobada blanca, descubierta en 1991, se cree que es la única ballena jorobada albina. Ha ganado muchos seguidores entre personas que comparten cualquier fotografía o metraje de video que capte al mamífero marino mientras que hace su recorrido desde la Antártida a Australia y de y vuelta. Aunque los encuentros con migalú son escasos y distantes entre sí, considerando la frecuencia con la que la gente capta imágenes hoy en día, la imagen de migalú es un impresionante ejemplo de la diversidad que ofrece nuestro mundo. La leyenda urbana comienza a tomar forma tras una publicación en un foro japonés llamado Two Channel. La misma fue publicada por un supuesto trabajador de un buque. Este empezó su anécdota contando que se trataba de un buque que emprendía una investigación gubernamental. Un día, la tripulación vio desde la cubierta lo que parecía un submarino. A medida que éste se acercaba, notaron que era más bien un ser vivo. Pero, ¿qué podría ser? Pues no lo identificaban. En medio del asombro, lograron algunas fotografías que dejaban en evidencia a la extraña criatura, las cuales claramente no fueron publicadas, luego de mantenerlas en secreto para seguir recabando información. Posterior a la publicación y la fama que tuvo, se crearon especulaciones e ilustraciones que buscaban darle forma a lo descrito, así como información que aumentaba la duda. A esta fecha aún se desconoce información confirmada sobre los Ningen, a pesar de la lluvia de imágenes y videos con baja calidad que salieron en ese momento. Algunas teorías afirman que se trata de una campaña del gobierno japonés para mantener la verdad oculta a través de fuentes poco confiables. Lo cierto es que no hay evidencias sólidas presentadas para confirmar la existencia de estas criaturas. Los más escépticos piensan que todo podría tratarse de la confusión con Migalú, un cetáceo que habita los mares de la zona opuesta del mundo, en el Ártico. Sin lugar a dudas, aún nos queda mucho por explorar nuestro mundo, ya que solo sabemos una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Si les gustó este video, no olviden seguirnos y dar pulgar arriba. Gracias. Gracias.